Voy a platicarle que hoy es día de fiesta para los Gómez Palatinos. Va a iniciar la feria de Gómez Palacio después de 20 años, que no se tenía, 20 meses, perdón, que no se tenía esta feria, así que hay que poner mucha atención en la dinámica para poder entrar y cómo va a estar la situación en este evento que año con año se realizaba y que el año pasado no se realizó, por eso son 20 meses los que Gómez Palacio no tuvo su feria nacional. Y bueno, de esta manera le vamos a dar a conocer todos los pormenores. Hoy a las 8.30 es la inauguración oficial, así que vamos a enlazarnos con nuestro compañero Arturo Esparza que precisamente nos va a dar los detalles de estos pormenores. Mientras le platico que para el día de hoy la cartelera se encuentra ya en el conocido y famoso payaso Platanito Show. No hay ningún costo en la velaria del inmueble, asimismo en el palenque de la expoferia se va a presentar el hijo del potrillo Alex Fernández, con costos que van desde los 340 pesos hasta los 680. Como le mencionaba, bueno, ya se va a dar la inauguración oficial. Este año va a ser la feria de la familia en esta edición 2021 y las autoridades estatales, tanto municipales, pues estuvieron ahí presentes para los pormenores de este evento que, bueno, pues regresa en este 2021. Así que, bueno, nos vamos a enlazar con Arturo Esparza que ya está ya en las instalaciones de la feria y que nos va a platicar cómo se está viviendo este primer día después de estos 20 meses que no se llevó a cabo y que se retrasó porque hay que recordar que en el estado de Durango las ferias regularmente son del mes de junio al mes de agosto sin embargo, por la pandemia, primero se habían autorizado incluso hubo unos municipios como Mapimí, como Tlahualí, Loco, Encamé que realizaron estas ferias sin embargo, de repente subieron los contagios y se tuvieron que cancelar una de ellas fue la de Gómez Palacio que en este caso solo se aplazó y ya se inauguró el día de hoy y para darnos más detalles, Arturo Esparza Arturo Buenas noches, ¿cómo estás? Los televidentes, pues precisamente hoy hoy inició la feria de Gómez Palacio como tú lo comentabas, 20 meses después más de 20 meses fue lo que tardó en reanudar la feria de Gómez Palacio y bueno, tuvieron a bien estar autoridades tanto municipales como estatales la alcaldesa Marina Vitella se presentó para dar el corte del listón así como el gobernador del estado José Rosa Saizpuro Torres en compañía de demás funcionarios y autoridades civiles la feria pues empieza a llegar, poca gente ya la afluencia está pues comenzando a llegar el día de hoy se tendrán dos eventos pues grandes de lo que será aquí la feria de Gómez Palacio uno de ellos será en la velaria de la feria de Gómez Palacio donde se presentará el famoso comediante platanito show hay que recordarle a la gente que pues los eventos en la velaria totalmente van a ser gratis nada más, bueno, si quieren accesar a una parte VIP van a poderlo hacer con un costo de recuperación y en el palenque el día de hoy se presentará el hijo del cantante el potrillo, Alex Fernández que vendrá a presentarse y los costos pues ascienden desde los 340 pesos hasta los 680 pesos en el palenque de la expoferia de Gómez Palacio ya se empieza a escuchar música ya se empieza a ver más gente llegar el clima está un poco fresco y pues también darle a conocer a la gente mucha gente desconocida que hoy arrancaba la feria de Gómez Palacio y pues bueno hoy oficialmente ya está inaugurada la feria para pues poder divertirse y distraerse después de tanto tiempo que estuvo sin actividades Claro Arturo, platíquenos un poquito de las medidas sanitarias que se están tomando ahí en la feria de la familia y también pues de los costos ¿Cómo va a estar ahí la entrada en esta feria? Pues los protocolos sanitarios lo mencionaron, son estrictos el uso en todo momento del cubrebocas se encuentran dispensadores de gel en partes de la expoferia y la gente pues está atenta a las indicaciones y a las medidas sanitarias las están cumpliendo se está llevando a cabalidad no hay tanta gente o todavía no se ve una gran cantidad de personas aquí concentradas pero las autoridades están haciendo rondines tanto seguridad pública como protección civil así como seguridad privada que se contrató para resguardar todas las medidas y el orden dentro de este inmueble se están llevando a cabo la gente se está invitando a los que no tienen cubrebocas a portar un cubrebocas y pues la sana distancia hasta el momento se está llevando a cabo Ya por último Arturo recuérdanos los costos cómo va a estar ahí la entrada para las familias de Gómez Palacio y el resto de la comarca lagunera El costo para el acceso a la feria de la familia será de 35 pesos aproximadamente y bueno ya diversos eventos dentro de la feria tendrán diferentes costos en el palenque se estarán presentando varios artistas donde los precios serán de diferente cantidad económica tendremos artistas de talla nacional e internacional dentro del palenque y tanto en el palenque y la del área y bueno los tradicionales juegos mecánicos cabe resaltar Gema que en esta edición de la feria se colocó algo que no habíamos visto en otras ediciones de la feria que es una pista de hielo una pista de hielo que a lo mejor queda ad hoc con el fresco que ya está registrando la comarca lagunera Muy bien Arturo pues vamos a estar ahí al pendientes de cómo avanza este primer día de cómo les van este fin de semana y pues extiende la invitación a todos los Gómez Palatinos y al resto de los laguneros para que vayan y disfruten de este entretenimiento que ya nos hacía falta la verdad muchas gracias Arturo buenas noches